Le agradezco mucho a Viridiana Mendoza, editora de Forbes México, que nos tome la llamada. Viridiana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Paco, muy bien. ¿Y tú qué tal? Muchas gracias por este espacio. Es un gusto platicar contigo para platicar además de este foro que me parece extraordinario, Foro Mujeres Poderosas. El nombre suena poderoso, mi querida Viridiana. Claro que sí, pues es el esfuerzo que viene a cerrar por este año los trabajos de nuestra edición Mujeres Poderosas, que tú bien sabes es un listado que hacemos año con año, para reconocer a mujeres que en México han realizado un trabajo excepcional dentro de sus ámbitos. Este foro nos va a permitir interactuar con varias de las mujeres del listado y nos va a permitir abordar temas que son muy importantes para la inserción de las mujeres en los ámbitos que son de relevancia para el entorno económico y político. Hace un momento ahí en tu programa mencionabas esta cuestión del discurso y de la acción de la primera dama de Nuevo León acerca de la discusión que hizo, de esta acción que tuvo. Pero pues tenemos que estar bien contigo que la participación de la mujer no solamente se limita a este tipo de hechos que son vializables, sino que hay un gran trabajo detrás de la participación de mujeres en política y un gran trabajo detrás de otros equipos que están realizando temas con referente a la modificación de leyes con referencia a los reglamentos que son necesarios para que tengamos más equidad. Entonces vamos a estar abordando este y otros temas. Esto va a ser mañana, nos pueden seguir en vivo. Este es el primer foro que vamos a realizar presencial como en los viejos tiempos. Entonces, en fuerza estamos muy emocionados de poder tener este foro presencial. Y también va a ser con aforo súper limitado, obviamente, pero podemos compartirlo con toda nuestra audiencia y la tuya, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Ahí pueden seguir por completo el evento. Oye, Viridana, también es muy importante y creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta y es parte de lo que estaba leyendo. Este compartir experiencias también hay veces que lleva a compartir fracasos. Porque el fracaso, sin duda, es una de las cosas más importantes para encontrar el verdadero éxito, sin duda, ¿no? Claro, sí. Mira, en el terreno de la equidad, desafortunadamente, cada logro viene resultado de una serie de fracasos y de males estructurales a lo que hay que combatir, ¿no? O sea, a veces podemos sentirnos muy derrotadas dentro del ámbito empresarial porque venimos de una estructura en la que solamente una de cada tres empresas en la bolsa mexicana tiene mujeres en su consejo de administración, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podríamos hablar de un fracaso, pero más que fracaso, creo que son áreas de oportunidades y son motores para ponernos a trabajar de aquellas cosas que a lo mejor no andan tan bien, pero que hay que poner manos a la obra. Y hombres y mujeres, ¿eh? Creo que es una discusión que debe estar abierta a que todos podamos participar porque como mujeres no podemos llegar a imponer. Tenemos que llegar a consensos con los equipos, sobre todo en materia empresarial, porque los equipos diversos significativamente y bien claramente trabajan mejor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y además de todo, como bien lo dices, los equipos, ¿no? Equipos que estén bien aceitados, equipos que además de todo estén bien enfocados a las áreas en donde se está tratando de obtener un resultado. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, te puedo contar uno de los paneles que vamos a tener es las mujeres en el sector financiero. Hasta hace pocos años, realmente poco, teníamos, por ejemplo, un Banco México con puros gobernadores hombres. Oye, tenemos mujeres sentadas en las sillas que toman decisiones del Banco de México. Tenemos ya mujeres encabezando áreas de análisis económico de algunos grupos financieros. Tenemos ya mujeres a la cabeza del banco. Tenemos mujeres a la cabeza de créditos fítex. Entonces, creo que ahí es un poco hablar de sí el trabajo que ha tomado ganar lugares dentro de industrias que antes eran típicamente con tu vida solo para hombres. Pero también hay que hablar del trabajo que queda por hacer, ¿no? ¿Cómo hacemos que sean más las mujeres? ¿Cómo? O sea, le preguntábamos, me acuerdo muy bien en el chiquín, a la dictadura de nada del Banco de México, de si esperábamos ver una mujer al frente del Banco de México. Y su respuesta fue clarísima, ¿no? O sea, es como que, pues, si no nos tendríamos que estar preguntando eso, ¿no? O sea, no tendríamos que estar preguntándonos que es conmigo, ¿cómo estamos trabajando para que eventualmente no solamente a frente del banco central y a frente de grandes bancos, sino que tengamos más mujeres al frente. Entonces, muchas cosas y trabajando en conjunto, sobre todo, ¿no? Que es un poco lo que te decía, los equipos diversos trabajan mejor, pero claramente. Ahora, ¿quiénes van a participar, Viri? Cuéntanos, por favor. Mira, dentro de nuestros invitados, vamos a tener la participación de Marta Delgado, que ella es la Secretaría para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella nos va a dar el contexto internacional para la equidad, dónde está parado México. Vamos a tener una entrevista súper interesante con Daniela Cornejo. Ella es fundadora del Stigo. Es una de las empresas en América Latina que es más relevante en términos del capital que ha logrado levantar. Entonces, ahí yo no quiero hacerles spoilers, pero la verdad es que esta entrevista va a estar buenísima. La va a hacer nuestro editor en jefe de voz, Carlos Fernández. Y también vamos a tener una entrevista con Loreana García Otati. Ella es fundadora, cofundadora de Cabal, este gran unicornio que recientemente, bueno, esta compañía mexicana que recientemente fue valuada como unicornio. Y pues habla mucho de ese trabajo en equipo, ¿no? O sea, mucha gente entrevista a Carlos Otati, que es el fundador, uno de los cofundadores, perdón. Pero también dejamos, o sea, las empresas no son solamente el rostro del director, sino que son el rostro de todas las personas que contribuyen. Y hay que destacarlo, ¿no? Muchas veces las personas que contribuyen de forma más activa es también de mujeres, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante importante. Por ahí vamos a tener un panel sobre encuentro de generaciones dentro de las empresas. Vamos a platicar con Altagracia o con las tierras. Ella es la directora del Consejo de Administración de Minas. Pero ella participa en el Consejo de Administración de más de siete empresas de su familia. Entonces, ella es una persona súper, súper, súper dinámica en términos de industria. Y ella tiene experiencia desde armado de camiones hasta en la línea de maíz para los taxis, por ejemplo. Entonces, son grandes personalidades que vamos a tener dentro de este foro. Uno de los paneles que también a mí personalmente me emociona mucho es esta entrevista con Jermín Esquivel-Mozal, que nos va a platicar precisamente de esta parte que te decía al inicio, el marco jurídico para que haya igualdad de género en México. Si empezamos a hablar de igualdad de género, hablamos de que necesitamos una taxa pareja, ¿no? Con reglas claras para que hombres y mujeres puedan participar de la misma forma en todos los frentes. Y tener un marco jurídico para las leyes de México que parte de la electiva, creo que hoy es más que necesario en el país. Oye, ahora, Viridiana, estamos platicando con Viridiana Mendoza, que es la editora de Forza de México. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Cómo se puede participar? ¿Puede ir la gente? ¿No puede ir la gente? Cuéntanos todo eso. Mira, yo les doy una invitación. Aunque quienes quieran asistir, se pongan en contacto con nosotros. No hay muy pocos espacios abiertos para el foro, porque el foro es muy limitado. Pero si ustedes ponen en su buscador Forza Conecta, foro Mujeres Poderosas, ustedes van a ser direccionados automáticamente a nuestra página, donde viene toda la agenda del foro, y allí hay un registro para que puedan seguir la transmisión online. Entonces, ahí, ustedes registrándose van a recibir la alerta de actuar sin pieza. Si ustedes quieren registrar toda una ponencia en específico, también lo van a poder hacer. Y entonces, ahí ustedes, dentro del trabajo que estén haciendo, ya sea en su oficina o en el hogar, se pueden conectar para seguir en vivo, por supuesto, este evento que para nosotros, te digo, nos llena de emoción. Muy bien, pues te agradezco muchísimo, mi querida Viridiana. Ojalá que tengan un éxito extraordinario. Y las mujeres que tienen, la verdad, estaba aquí leyendo Yasmín Esquivel, extraordinaria, Paula Longori, etcétera. La verdad es que me parece que van a tener muchísimo, muchísimo éxito. Muchísimas gracias, Viri. No, muchas gracias a ti por el espacio. Te esperamos en la transmisión para que nos acompañes ahí en algún tema que te lata. Y, por supuesto, esperamos a tu audiencia que se conecten con nosotros, porque es un foro que nos llena de emoción. Estamos muy contentos de poderlo compartir con toda la gente que quiera estar presente. Ahí estaré. Muchísimas gracias, Viri. Muy buenas tardes. Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente, un abrazo fuerte, Viridiana Mendoza, editora de Forbes de México.